Nos encontramos con Victoria Varela, asesora de las regionales de Alajuela, quien ha estado realizando la coordinación del paso de la antorcha por la provincia de Alajuela. Victoria, la molesto en su día ocupado, pero háblenos un poco de la logística que ustedes han tenido. Estamos en vivo para Canal 3. Bueno, un saludo para todo Costa Rica que nos sigue en esta transmisión, en esta fecha tan importante. Es un gusto de verdad, elaborar, trabajar con tantos estudiantes. Es un trabajo que lleva su logística, varias semanas preparándonos, coordinando con los centros educativos. En el caso nuestro, nos toca relativamente un corto el trayecto, desde Sarchía hasta Heredia, pero coordinamos con dos cantones. Entonces, imagínense la logística que hay que hacer con bomberos, Cruz Roja, policía, tránsito. Y la verdad que también días preparando lo que es la mezcla, porque la idea es mantener el fuego encendido hasta llegar hasta nuestro objetivo, por lo menos que es Heredia, y continuarlo hasta Cartago. Victoria, usted me decía, un trayecto complicado para ustedes todos los años, porque siempre en este punto es cuando llueve. Es correcto. Teníamos dos años que no nos llovía, pero cuando aquí llueve, en Alajuela llueve bastante fuerte. Hay peligrosidad por los rayos, como te diste cuenta ahorita en el trayecto. Tenemos protocolos, en este caso, de que los estudiantes se juntan a los buses en caso de que haya alguna emergencia, o que haya mucha rayería, los estudiantes se juntan en los vehículos oficiales, y la antorcha Z la daría aquí, en custodia del carro de la dirección regional. Gracias, Victoria Varela, de la regional de Alajuela. Compañeros, regreso con ustedes allá al estudio en San José, y les estaremos llevando detalles de todo el trayecto de la antorcha. Compañeros. Gracias, Andrés. Mónica Zegni...